470 alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, CETIS número 26 de Atitalaque, Hidalgo, superaron las dificultades académicas por la pandemia por COVID-19, logrando graduarse como parte de la Generación 2020-2023. El Dr. José Guadalupe Neripáez, director de la institución, encabezó tan emotivo evento realizado en dos ceremonias, dado el número de alumnos en las instalaciones de este plantel, uno de los mejores en el estado de Hidalgo y del país. La ceremonia inició con los honores a la bandera, dando paso a la intervención del Dr. José Guadalupe Neripáez, quien ofreció un mensaje de despedida para todos los egresados, en el cual agradeció la confianza depositada por los padres de familia y solicitó a los estudiantes que les brindaran un aplauso en reconocimiento sincero al respaldo que han dado en sus diferentes etapas de existencia. Destacó la importancia del sistema dual en donde se combina el aprendizaje en las aulas con las prácticas reales en una empresa, del cual egresa la primera alumna de este plantel, Ana Jade Colcerón Mesa, indicando que se espera que sean 30 alumnos los que terminen la próxima generación, mediante este sistema. Resaltó, asimismo, la graduación de 27 alumnos del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad, CAET, de este plantel, señalando que ellos que nos han demostrado que la verdadera discapacidad radica en la falta de solidaridad y empatía. Queridos estudiantes del CAET, muchísimas felicidades por demostrarse y demostrarnos que el límite es el cielo. Quiero verlos cumplir sus sueños como todos nuestros graduados. Igualmente, con mucha emoción, despidió a los nuevos bachiles técnicos del plantel Fray Diego de Rodríguez, de las carreras de Ofimática, Administración de Recursos Humanos, Mecatrónica, Programación, Electricidad y Mecánica Industrial, dedicándoles unas sinceras palabras. A todos ustedes jóvenes, muchas felicidades. Que Dios les bendiga y les permita construir sus sueños a la altura de su más grande aspiración. El límite es el cielo. Vamos siempre adelante y hacia arriba. Marchen orgullosos de pertenecer a la gran familia del CETIS número 26. 45 años de servicio educativo. La comunicación, el liderazgo educativo y la perseverancia nos caracterizan. Posteriormente, los estudiantes participaron en el último pase de lista, pasando a recoger su documentación oficial al Presidium, que estuvo integrado por el alcalde de Atitalaquia, profesor Lorenzo Agustín Hernández Holguín, por el licenciado Pedro Antonio López Obregón, gerente de Clarimex, Planta Titalaquia, por la rectora de la UNIT Campus Tula, doctora Consuelo Alavés Monroy, por directores y representantes de los CETIS y CEBETIS del Estado de Hidalgo. Además de regidores, funcionarios municipales, el presidente del Comité Escolar de Administración Participativa, licenciado Lorenzo Ramírez Cerón, representantes sindicales locales y el representante del nivel medio superior de la sección 15 del CENTE, maestro J. Jesús Vite Melo. Las autoridades educativas y civiles reconocieron a sí mismo a los alumnos con los mejores promedios. A nombre de los egresados intervino en el podio el alumno Gian Francisco Cerón García, quien de la misma manera fue reconocido por representar al CETIS 26 a nivel internacional en un congreso de control automático realizado en la República de Chile y por haber obtenido el segundo lugar a nivel nacional en inglés. Esto en el Festival Académico de la DGETI. Igualmente, habló por la Generación 2020-2023 la estudiante Ana Jade Colcerón Mesa, quien coincidió con Gian Francisco en celebrar en nombre de sus compañeros el logro de haber concluido con éxito el nivel medio superior, culminando a sus condisípulos a conquistar sus próximas metas a pesar de cualquier adversidad. De igual forma, se llevó a cabo la toma de protesta a los egresados que alcanzaron la titulación automática por promedio, siendo los encargados de realizar el juramento de ética profesional los alumnos Diego Cruz Favela y Johanna Vargas Estrada. También se otorgaron reconocimientos a los estudiantes que aprobaron el examen de inglés T-O-E-F-L por su participación en la ENAC nacional a María Belén Ramírez Corona y a su asesor Emanuel Reyes Pérez y a los integrantes del Comité Escolar de Administración Participativa Licenciado Lorenzo Ramírez Cerón, Presidente Señora Mayra Martapia, Tesorera Señora Judit González García, Secretaria Ingeniero José Pérez Cruz, Representante del Personal y Jimena Ramírez Rivera, Representante de los Estudiantes En los mensajes en ambas ceremonias participaron el ingeniero Juan Manuel Patiño Sánchez Subdirector Regional de la CEMS Federal en Hidalgo El profesor Lorenzo Agustín Hernández Solguín Alcalde de Atitalaquia El maestro J. Jesús Evite Melo Secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio Superior de la Sección 15 del CENTE y el licenciado Pedro Antonio López Obregón Gerente de Clarimex Planta Titalaquia quien ayudó desde dicha empresa para la implementación del sistema dual y quien igualmente fue reconocido Las cuatro personalidades coincidieron en destacar la labor del director del plantel y de todo su equipo de trabajo Esto para consolidar una nueva generación de bachilleres técnicos pese a las dificultades que significó la pandemia mundial por coronavirus Resaltaron también el esfuerzo de los padres de familia y principalmente de los alumnos Cabe señalar que en ambas ceremonias el tenor Manuel Islas Lugo deleitó con hermosas melodías a los asistentes mientras que el doctor José Guadalupe Meripáez presentó un video institucional y de remembranza por los 45 años de trayectoria que en el presente 2023 alcanzará el CETIS 26 Le informaron Pati Ángeles, Ismael Edesma y Hugo Santiago Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!